Buenos días, un gusto saludarlos, ocho de la mañana en punto, a todos los televidentes que llegan a esta hora a nuestra sintonía para mantenerse informados de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Empezamos con la información nacional y mucha atención porque el excongresista Otobula logró un acuerdo con la Fiscalía y aceptaría los cargos por el soborno al exfiscal anticorrupción Rodrigo Aldana. La próxima semana será clave para que el excongresista Otobula logre el primer acuerdo con la Fiscalía en el marco de las investigaciones que se adelantan en su contra por corrupción. El ente investigador radicó la solicitud de audiencia para presentar el preacuerdo al que llegó con Bula, quien aceptará cargos por los delitos de cohecho y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Esto por el soborno que pagó al exfiscal Rodrigo Aldana para que lo favoreciera en un proceso de extinción de dominio, todo en el marco, ustedes lo saben, de los multimillonarios sobornos que pagó la firma Odebrecht para la obtención de contratos en nuestro país. Es entonces la noticia que se ha presentado hace tan solo unos minutos. Otobula ha logrado un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación.